... Una historia de enredos, diálogos equívocos, aperturas y cierres de puertas y risas del público. Esa ha sido la apuesta del grupo amateur con Media Farsa, en su primer estreno de esta temporada... ...No te vistas para cenar. Una típica comedia de enredo que ha mantenido durante dos horas al público del Rebellín... ...con constante tensión y lo ha sumergido en un mar de carcajadas. Se trata de uno de los géneros preferidos por el público ceutí y así lo ha demostrado con su asistencia. La compañía ha alcanzado uno de los mayores éxitos de su trayectoria con casi 400 entradas vendidas. Pero sobre todo, más allá del enredo, ha sido la química existente entre el elenco... ...la clave para alcanzar el objetivo establecido por el grupo teatral. Presentar una representación distendida con el matiz cómico como principal elemento. Tú le das una alegría a tu madre yendo a visitarla, mientras Antonio y yo lo pasamos como en los viejos tiempos. Está todo organizado. Eso parece. Debes ir saliendo ya. Tu madre va a empezar a pensar que te ha ocurrido algo. Voy... bueno, bueno... Voy a sacarlo del coche, ¿eh? ¿Sí? Antonio. Antonio, ¿dónde estás? ¿En la estación? Fernando me acaba de contar que vienes. Y yo estoy a punto de irme con mi madre. Pero es que no sabía que venías, amor mío, que es que me acabo de enterar. ¿Por qué no me lo dijiste? Bueno, también existen los teléfonos en Hong Kong, digo yo. Y yo también te quiero. Y tengo muchas ganas de verlo, ¿eh? Sí, no te preocupes. Ya, ya se me ocurrirá algo. Yo también. Y no te preocupes que no voy a perder la oportunidad de pasar un fin de semana contigo. Venga, un besito. Ven tan pronto conmigo. Sí, yo también. Adiós. ¡Mamá! No me he salido todavía. Es que me encuentro fatal. Creo que he cogido la gripe. Sí, ahora me pongo el termómetro. Qué rabia. También estás tan acerente. Pero es que en este momento lo que es realmente que me apetece es meterme en la cama. Sí, y no te preocupes. Que ya para el próximo fin de semana seguro que estaré bien. Y ya nos desartimos. Claro que sí. Un besito, mamá. Un besito. Adiós. El coche está buena, cariño. No te la vas a hacer. Era mi madre al colecto. Pero es tu madre. Tiene gripe. ¿Gripe? Así que lo hemos dejado para el fin de semana que viene. ¿Qué viene? Ah, sí. Pero me ha venido muy bien porque así yo también puedo ver a Antonio. Pero no puedes ser tú y yo. Nosotros... No te preocupes. Que no seré yo quien impida que reclateis estos tiempos. Debes ir a cuidar de tu madre. Una mujer de su edad y con gripe. Tiene al lado Sofía para cuidarla. Prácticamente me ha ordenado que no vaya. Pero... ¿Qué? No te preocupes. Si nos lo vamos a pasar genial. Voy a llamar a la agencia para decirles que serán emocionados. No, no, no. Ya ves. Pero querrán saber que ahora somos tres. Bueno, sí, ya lo saben. Quiero decir que yo les dije que pondríamos la comida. Así que no importa cuánto seamos. ¿Y qué vas a darle? ¿Canelones congelados? No, no, claro que no. Tenía pensado ir a la ciudad a comprar algo especial, pero... Ah, bien. Hagámoslo ahora. No, sí. Oh, Dios. ¿Qué? Nada, nada. Sí, estoy encantado. Es solo que... ¿Qué? ¿Hay algo más que no me has contado? No, claro que no. Solo tengo que cambiar el chip. Eso es todo. Bueno, no hay problema. ¿Por qué no me subes la maleta? Yo voy a comprobar que la chica tiene todo en la cocina. Sí, bien. Oye. ¿Estás segura que tu padre lo tiene de chica? Muy segura. ¡Oh, Dios! Eh... Nada, nada. Eh... Por cierto, Antonio ya mal. Que está de camino. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Antonio! ¡Cariño! Menos mal que estás aquí todavía. Nadie podría apartarme de... ¿Dónde estás cantando? Arriba. ¿Y dónde está tu madre? En la cama conmigo. ¿Y dónde vas a estar tú esta noche? En la cama conmigo. Cariño, esto es una locura. Ay, ¿y él te invito, Antonio? Tendremos que tener mucho cuidado. Hay que encontrarlo en esa forma. Estoy tan contenta de que hayas venido. Ay... ¿Qué? Ay, Antonio. Tocen de maleta. Acabo de llegar. ¡Ey! ¿Ya estás aquí? Sí. ¿Qué tal? De miedo. ¿Y qué tal foto? Genial. Muchas gracias por haberme invitado. Os avisé con tan poco tiempo. ¿Te vemos tan poco últimamente? Muy poco. Qué amables. Por cierto, tenéis una casa preciosa. ¡Ja! Tú no la habías visto todavía, claro. No, no la conocía. Es pequeña, pero ideal para los fines de semana. Y a menos de dos horas de Madrid. Iré, lo hizo todo. Encantadora. ¿Tiene una mano para estas cosas? Desde luego. Bien, cariño. ¿Has decidido dónde vas a dormir? Más o menos. Mira, Antonio. ¿Puedes dormir? ¿Tienes la habitación? Pon esta otra. Bueno, pues aquella. ¿Estás seguro? Esa habitación. Sí, esa estará perfecta. Pero si es el establo. ¿Qué? Este era una vieja granja antes de que lo reformáramos. Este era el granero principal. Por esta escalera se sube nuestra habitación, que era el pajaco. Por aquí se entra en la cocina, que era la batería. Y a su lado se encuentra el comedor, que era el gallinero. Ah, y esa otra habitación, era la cocina. Me alegro de no haberla cogido. Que no, que no. Esa está mucho mejor. Que además tiene una cama magnífica. Magnífica. Y no eches el prestillo esta noche. ¿Eh? ¿Qué? Que hay que ir a comprar todo para esta noche. ¡Ah, sí! Habrá que ir haciendo una lista. ¿Habéis pensado que queréis cenar? Yo, la verdad, no había pensado en nada. Pues habrá que preparar una cena especial. Es buena cocinera, si tal sucio. Oh, Cordon Bleu. Ella lo sirve todo y lo explica después. Y así no teníais que hacerlo luego después, claro. Bah, ya sabes cómo le gustan estos pequeños placeres de la vida, Antonio. Sí, bueno, tú te vienes conmigo. ¿Y yo? ¿Me necesitas? Claro que te necesito. ¿Pero para qué? Para pagar la cuenta. Y llevar las bolsas. Y vámonos, que se está haciendo tarde. Sí, sí. Bien. Bye. Oui. Buenos días. Bye.